Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número, pero sin el punto. Y si no está el punto, ceros a este lado no valen nada. Queda 330. Ahora debajo, siempre primero el número 1. Y como después del punto hay 3 números, acá se colocan entonces 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone abajo. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque terminan en 0, así que se va un 0 con un 0. Queda 33 sobre 100. ¿Y se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no se dividen entre un mismo número. 100, por ejemplo, se puede dividir entre 2, pero el de arriba no. Por eso ahí queda. Así que respuesta... 33 y abajo 100. ¡Listo!